Para practicar la multiplicación de polinomios vamos a ver si esta igualdad es correcta x por x cuadrado de x cubo En grado 2 si tengo este, parte de este polinomio de grado 1 con esta de grado 1 me da menos x cuadrado Este por este me da menos x cuadrado Y luego este por este me da x cuadrado Y no hay más término en x cuadrado y esto da 0 Por eso aquí no aparece Miremos los términos en x Esta x de grado 1 por esta de grado 0 me da menos x Y esta constante por este menos x me da otro menos x Este producto da menos 2x Usted lo puede hacer como le parezca Pero aquí me está dando, este resultado me está dando x cubo Menos 2x ya no me está dando Y por último las constantes 1 por menos 1 Me da menos 1 Nada que ver con esto que está planteado acá Es decir que aquí son No son iguales sino Diferentes Vamos a mirar La parte de abajo La b Aquí se vamos a hacer con un poquito más de cuidado En el grado 3 Como este 8 Proviene del 2x por 4x cuadrado Da 8x cubo Aquí no hay problema 8x cubo ¿Cuáles términos dan aquí de grado 2? De grado 2 dan Por ejemplo cuando tengo aquí grado 0 El más bajo Menos 3 por 4 da menos 12x cuadrado Y cuando tengo aquí un grado 1 Tiene que haber un grado 1 acá para que de grado 2 Aquí da más 12x cuadrado Se anula Grado 0 con grado 2 dio menos 12x cuadrado Grado 1 con grado 1 dio 12x cuadrado Y aquí tendría que tener un grado 2 con un grado 0 No hay más término en x cuadrado Esto se anula en x cuadrado Porque usted le debe dar De alguna manera que lo haga Que le han enseñado a usted a multiplicar polinomios Tiene que darle Aquí hay una anulación Da 0 Términa en x 2x por 9 da 18x Y menos 3 por 6x da 18x negativo En x solamente aparecen 2x por 9 que me da el 18x Esto se anula aquí Más 18x Y menos 18x 0 Se anulan Me falta la constante que es 9 por 3 es 27 Menos 3 por 9 da menos 27 Evidentemente Esto da 8x cubo Menos 27 Y son iguales